Buenas a todos gente, aquí Kira de vuelta con Undertale y vamos a continuar la historia. Vale, si recordamos estábamos en esta especie de arena de Vos en la que Toriel nos dijo que nos iba a contar todo. ¿Hueles a eso? ¡Sorpresa! ¡Oh, mira que maja! Creo que podríamos celebrar que hayas llegado. Quiero que tengas una buena estancia aquí. Tengo otra sorpresa para ti. ¡Qué bonito es esto! Esto es... ¡Hago una habitación para ti! ¡Espero que te guste! ¿Está algo quemándose? Como si esta fuera tu casa. ¡Tú, tú, tú! ¡Oh, Dios! ¿Qué habitación tan rojiza? ¡Oh! ¡Hola! ¿Esto qué es? Un marco de foto vacío. Está lleno de polvo. El armario que no puedo abrir. Tejel. Tejel. Mira estos huetes tan guays. No te interesan para nada. Encuentras un cacho de buttercoach cinnamo pee. Guay. Nieg. Tú, 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 tú. Eh, investigamos un poquito más esta casa. ¿Qué es esto? Es el diario editorial. Bah, no lo voy a leer. No me gusta meterme en la vida de los demás. ¿Esto qué es? Habitación en... Oh. Un espejo. ¡Eres tú! ¡No me digas! Solo faltaría que no fuera yo. En fin. Bueno, vamos a seguir investigando esta casa. Tú, 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 tú. Vamos a ver. Ok, por el lado izquierdo. ¡Oh, Dios! Se está leyendo un libro. Se tiene chimenea. Mi mamá, me está diciendo que puedo poner la mano en la... En el fuego que no me voy a quemar. Jesús. No, ¿te has levantado ya? Oh, quiero decirte que me alegra muchísimo tener a alguien aquí. Hay muchos libros antiguos con los que le quiero compartir. Quiero enseñarte mi... Backhunting Spot. ¿En serio? Incluso he preparado un currículo para tu educación. Mi mamá, ¿pero de qué más te juego? Esto quizá te sorprenda. Pero siempre quise ser una profesora. Aunque actualmente quizá no es una sorpresa. Sin embargo, me alegro tenerte aquí viviendo. Oh, ¿querías algo? ¿Qué es? Winkan. What the hell? Nothing. Bien. A verme de nuevo si necesitas algo. Yo por ahora voy a seguir moviéndome por aquí. Esto es la cocina. Ya, ya veo. Hay algo blanco atascado. Vale. El tamaño de esta tarta te intimida para comerla. What the hell? Madre mía. Los fogones están muy limpios. ¿Branded chocolate? Bueno, ¿y qué se supone que tengo que hacer aquí? Un libro que está un poco tal. Un libro de historia. En una página aleatoria. Oh, dioses. Atrapados detrás de una barrera y con miedo de los ataques humanos nos retiramos. Caminamos mucho hasta que llegamos al final de la caverna. Este es nuestra nueva casa. Que lo hemos llamado Casa. Bien. Vamos a bajar estas escaleras. Ups. Uy, estoy en un petipito de casa. Creo que debías jugar arriba. Ah, por dios. Pues... Vamos a abordar un petito aquí. Bueno, tengo curiosidad. Vamos a leer el famoso diario. Aunque insisto que no me gusta meterme en la vida de los demás. A ver. Es el diario de Toriel. ¿Quieres leerlo? Sí. Lees el diario. ¿Por qué el esqueleto quería un amigo? Porque se sentía bonly. ¡Oh, dios! ¡Qué malo! El resto de la página está llena de... Chistes del... De un calibre similar. Un calibre. Un nivel. ¡Oh! ¡Dios! Solo por ese chiste me quiero alargar de aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Dios. ¡Oh, hola! ¿Querías saber algo sobre el libro que estoy leyendo? No, me quiero alargar de aquí. Se llama 72 usos de los caracoles. ¡What the fuck! ¿Qué tal? No, me quiero ir. ¿Qué tal salir de... ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? ¿Sabes que los caracoles hablan realmente despacio? Tan solo está bromeando. Los caracoles no andan. Digo, no hablan. ¡Oh, dios! Una combinación de chistes malos. Interesting. ¿Qué tal si salgo de aquí? Tengo que hacer algo. Espera aquí. No. ¿Dónde te has ido? Seguro que fue para abajo. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Allá delante terminan las ruinas. Es la única salida del underground. La voy a destruir. Nadie debe ser capaz de salir de aquí. Ahora sube un buen chico y sube para arriba. No, no, no. A todos los humanos que caen aquí les espera el mismo destino. Lo he visto una y otra vez. Ellos vienen, se van y mueren. Pequeño, si sales de las ruinas, Asgord te matará. ¿Quién mierda es Asgord? Solo te estoy protegiendo, ¿no lo entiendes? Vete para tu habitación. No. No intentes detenerme. Este es tu último aviso. Tu, 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 tu. ¿De verdad quieres salir? Tan solo eres como los demás. Solo hay una solución para esto. Tienes que demostrarme. Tienes que demostrarme que eres suficientemente fuerte para sobrevivir. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Tienes a ocho. Ostras, ¿qué es esa mierda? Ufiu. Ay, no, si al final me dio. Three acting a luz. Vale. Puntos suspensivos. ¡Dios! ¡Ay! Esta vez prepara un ataque mágico. No te pienso atacar. Toriel te mira. Cada vez que doy spade, hace más puntos. ¡Ay! Suspensivos. Ha dolido. Otra vez. Está reaccionando. ¡Dios! No sé cómo estoy esquivando esto. ¡Ay! Y dale que me prepara un ataque mágico. ¿Qué estás haciendo? Pues no atacarte. No lo ves. Fonta. O sea, me proteges y yo te voy a atacar. Venga ya. Ataca o corre. Ni una ni otra. ¡Nieh! ¿No dices que te tengo que demostrar que soy fuerte? ¿Qué estás intentando probar de esta manera? Pues no sé. Primeramente esquivar tus malditos ataques. Me cago en todo. ¿Pelea contra mí o vete? Insisto en que no. Dios, la música mola demasiado. Es demasiado épica. Debería preparar otro ataque mágico. Para. No quiero. Ni. Y dale nunca mirar tal. Deja de mirarme de esa forma. Si es que Spare es la solución a estar ahí. ¡Au! Estoy uno de vida. Vete. Vete. No quiero. Y se ataque. Más puntos ofensivos. No me quiere matar. Por eso está fallando. Ah, vale. Sé que quieres ir a casa, pero... Pero por favor, vete. Sube las escaleras. Te prometo que cuidaré de ti. Sé que no nos conocemos mucho, pero... Podemos tener una buena vida aquí. ¿Por qué estás haciendo esto tan difícil? Porque no te quiero matar. Por favor, sube esas escaleras. Jaja. Patético. ¿Verdad? No puedo salvar siquiera a un pequeño niño. No, entiendo. Tú estaría... No serías feliz aquí abajo. Las ruinas son muy pequeñas una vez te acostumbras a ellas. No sería lo correcto que crecieras en un lugar como este. Mis expectativas, mi soledad, mi miedo... Las pondré aparte. Si de verdad quieres salir de las ruinas, no te pararé. Sin embargo, cuando salgas... No vuelvas. Espero que lo entiendas. Adiós, pequeño. Adiós, pequeño. Me pregunto si en algún momento del juego tendré que utilizar el comando de Fight. Es que mala espina me da este pasillo. Son de los típicos pasillos en los cuales te va a venir un bicho por atrás y pegarte. Quizás no. ¡Ah! ¡La puerta! ¡Tú otra vez! ¡Cleva! ¡Very clever! Muy bien. Piensas que eres realmente inteligente, ¿verdad? En este mundo es matar o ser asesinado. Así puedes jugar tus propias reglas. Has perdonado la vida de una persona. ¡Eh, eh, 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 eh! Creo que te sientes muy bien. No has matado a nadie esta vez. ¿Pero qué harás si en un futuro conoces a un asesino? Tú morirás, y volverás a morir, y morirás de nuevo. Hasta que estés cansado de intentarlo. ¿Qué harás entonces? ¿Lo matarás por frustración? ¿O le darás una oportunidad? ¿Y me dejarás a mí obtener el poder de controlarlo? ¿Soy el príncipe del futuro de este mundo? ¿Vete hell? Tú no eres nada, es una marita flor. No te preocupes, mi pequeño monarca, que... Esto es mucho más interesante. Dios, espero que... Te puedas pegar en el juego en algún momento. Pero bueno. Vaya que se fue. Otra puerta. Mmm... Undertale. By Toby Fox. ¿Por qué tanto suspense? Vaya, cambio. ¿Qué es esto? Hay una cámara escondida aquí. ¿En serio? Ok. Dios. ¿Esto qué es? ¿Un mundo nevado? ¿Bambú? ¿Qué es este lugar? Dios. Eso. Así mejor. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué mal rollo me da este lugar? Quedan una leche. ¿Qué? Aquí había alguien. A mí nadie me engaña. Yo vi una malita sombra. Dios. Estoy todo tenso ahora. ¿Qué? 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 Oh dios. ¿Por qué no me puedo mover? Humano. ¿No sabes cómo recibir a un nuevo compañero? Date la vuelta y dame la mano. Ah. Bien. Un esqueleto. Oh dios. ¿Qué es esta forma de hablar? El antiguo truco de... El pedo en la mano. What a hell. Eso no es así, pero bueno. Siempre es divertido. De todas maneras, eres un humano, ¿verdad? Es Hilarious. No sé qué era Hilarious ahora mismo. Soy Sans. Sans el esqueletón. El esqueleto digo, mima. Se supone que tendría que estar cuidando de los humanos ahora mismo. Pero... You know. No... No me importa caturar a alguien. Mi hermano. Papyrus. Es un cazador de humanos. Oh, genial. Un fanático, bien. Hey. Creo que... Ese es él. Tengo una idea. Pasa por esta puerta. Sí. Vete a la derecha. Mi hermano ha hecho estas barras para... Parar a todo el mundo. What? Rápido. Detrás de ese... Lo que sea. Esa lámpara. Il u de ... Sap Bro. Ya sabes lo que hay hermano. Ya han sido 8 días y todavía... ...no has... ...recalibrado tus puzzles? Simplemente sales de la estación ¿Pero qué demonios estás haciendo? Mirando a esta lámpara Es demasiado genial ¿No quieres mirar? No, no quiero No tengo tiempo para ello ¿Qué pasa si un humano viene ahora? Quiero estar preparado Seré yo Yo seré quien captura a un humano Bien Y yo, el todopoderoso Papyrus Conseguiré todas las cosas que quiera Dios, parece todo cura ahí con la capa y todo eso Respeto Podré por fin unirme a la Royal Ward ¿La gente me pedirá ser su amigo? Y los bañaré en una ducha de besos cada mañana What the hell Quizás esta lámpara te ayude Sans, no me estás ayudando Eres un vago Todo lo que haces es estar ahí y no hacer nada Eres un vago Y más vago todavía cada día Ey, cálmate Tengo un montón de trabajo para hacer hoy Es que le... Oh, Dios mío No puedo creer que haya pasado ya dos, tres chistes malos en el mismo vídeo Digo yo, llevamos bastante de vídeo ¿Dónde me hagas el punto de guardado? Dios mío Dios mío Venga ya, está sonriendo Lo sé y lo odio ¿Por qué alguien tan guay como yo? Tiene que hacer tanto para que se les haya conocido Wow, parece que estás trabajando mucho Down to the park Patons Dios mío Ya cuatro o cinco, no sé por qué no la cuanta En fin, voy a atender a mis asuntos ¿Qué tal tu trabajo? Deberías poner un poco más de esfuerzo Ay, Dios mío A ti no te queda tan guay como al otro Ey Ok, puede salir ahora Ay, ay, ay Deberías irte Él puede que vuelva Y si viene tendrás que pasar o comerte más chistes malos Por Dios Ese tío me recuerda a cierta persona Pero en fin Botas de ketchup, cosas y atrapalladas Necesito un punto de guardado ¿Qué pasa si hablo otra vez contigo? What the hole up? No hay nada que asustarse Solo hay una caverna oscura llena de esqueletos y monstruos horribles Gracias por avisarme Bueno Deberías ir Vale, parece que no nos dice más cosas Pues nada, vamos yendo Espera No me gusta molestarte Pero ¿puedes hacerme un favor? Estaba pensando Mi hermano ha estado en ese plan Él nunca ha visto un humano antes Y verte quizás le haga su día bien No te preocupes No es peligroso Incluso si intenta serlo No he entendido mucho Pero Esta canción mola también bastante Sí Punto de guardado Gracias Ala Jolín macho No me voy a mover Lo de siempre Bueno gente Pues hasta aquí el siguiente episodio de Undertale Y no sé He de reconocer que No me esperaba para nada Pelear contra Toriel Pero menos mal que no la tenemos que matar Porque si no No me habría gustado matarla Que queréis que os diga En fin Pues nada Os veré próximamente En el siguiente capítulo de Undertale Venga hasta luego Tchau